qué tal amigos en esta ocasión les voy a presentar un trabajo que fue presentado en el correo internacional y nacional de ciencias agrométricas de chapingo este donde fueron evaluadas diferentes enraizadores en la producción de plántula de té de toronjil es una planta medicinal es una planta perenne y su nombre científico es agastache mexicana esta planta tiene varios usos reportados como antifúngica en granos de trigo también homopéptica antiespamódica estomáquica y recientemente como una alternativa para curar el sars cop 2 según estos autores sin embargo para esta planta hay poca información de su propagación por eso se evaluaron diferentes enraizadores comerciales para su eficiente propagación en el estudio se realizó en el estado de guerrero en el municipio de tasco de alarcón guerrero este donde fueron utilizados diferentes enraizadores lo que fue radix rotx rotting rice plan que son enraizadores comerciales muy comunes y un testigo entonces bajo un diseño completamente al azar donde las variables respuestas fueron la altura de planta diámetro de tallos y número de juguetes y esto se evaluó a las 2, 4, 6 y 8 semanas después del trasplante sale entonces aquí lo que se hizo fue a partir de plantas madre como podemos observar acá a estas les llamamos plantas madre y estas en esta planta tienen la característica de dar hijuelos y de estas se extrajeron hijuelos de 20 centímetros con 7 hojas verdaderas como se puede observar y se impregnaron con los diferentes enraizadores comerciales dos enraizadores son en polvo y dos son líquidos sale para que no tengan en cuenta y se evaluaron las diferentes variables ya mencionadas algunos de los resultados interesantes que se nos presentaron fue como se puede observar en la imagen nuestro mejor enraizador fue el Rotex con mayor área foliar que se presenta aquí y algo interesante también este que es Radix es un enraizador muy comercial y muy reportado por diferentes autores como uno de los mejores sin embargo en esta ocasión para este tipo de planta hubo efectos negativos ya que como se puede observar acá fue menor aún que el testigo aquí podemos observar el testigo y aquí podemos observar Radix entonces algo interesante que encontramos entonces nuestro mejor enraizador fue Rotex en cuanto a las variables evaluadas estadísticamente aquí les voy a explicar lo que fue altura de la planta como pueden observar nuestro mayor con mayor altura de la planta fue nuestro enraizador Rotex donde hubo diferencias estadísticamente significativas con respecto al Radix en este caso acá también en el caso de la variable diámetro de tallos también hubo diferencias significativas con respecto a estos tres enraizadores lo que fue el Rotex el Radix y el testigo que está acá entonces también se presentó el caso similar también para el caso de número de hijuelos donde hubo diferencias estadísticamente significativas en el número de hijuelos producidos por efecto de nuestro enraizador Rotex en comparación con las otras aquí cabe mencionar que como ya les comenté hay diferentes autores que recomiendan el uso de Radix el uso de Radix pero lo interesante acá fue que fue mejor nuestro enraizador Rotex también debido a que tiene diferentes concentraciones de hormonas como son el ácido endolbutírico, aminoácidos, ácidos únicos y fúlicos entonces eso también ayuda a que desarrolle más área fular en el caso de la planta bueno es todo amigos nos vemos en otro video gracias